Ya estamos de regreso en el Aldo Magazine para hablar de un evento que es de suma importancia y que además es muy interesante porque están muy muy involucrados los jóvenes que bien saben que pueden hacer una diferencia muy importante en el planeta entero. Se trata de la cuarta edición del Encuentro Mundial de Jóvenes y para ello tengo a Alan que es facilitador de arte y a Paloma que es coordinadora de comunicación. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá para platicar de esto que la verdad me pareció un evento pues muy interesante, ya es la cuarta edición. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo surgió la idea de hacer la primera edición? Mira, te cuento. En octubre de 2017 en la sede de Escolas del Vaticano se juntaron frente a la presencia del Papa Francisco Darío Huertein, presidente de ORD Mundial y José María del Corral, presidente de Escolas México y compartieron, le compartieron al Papa Francisco su intención de llevar a cabo un encuentro como es este, como Escolas había realizado antes dos encuentros y este tercer hacerlo en conjunto para dirigirse a los jóvenes del mundo y promover el propósito común que tienen de cambiar el mundo a través de la educación y de los valores entre los jóvenes. Y bueno, ¿qué valores son los que se van fomentando a través de estos encuentros? Porque es importante mencionar esto, ¿no? La educación claramente es un pilar importantísimo de la sociedad pero además los valores que puedan tener los jóvenes. En tu experiencia, ¿cuáles son estos valores? Ah, bueno, pues desde mi experiencia yo comencé como voluntario entonces pasé por distintos... En Roma me decían, ¿verdad? ¿o en cuál? Yo comencé como voluntario en una ciudadanía en Naucalpan después me mandaron a hacer un encuentro mundial en Roma y empecé a tomar el camino, ¿no? Después me mandaron a San Luis Potosí, a Oaxaca, etc. Y bueno, después me incorporé de forma ya específica en el equipo de trabajo y llevo la parte de artes y bueno, en toda la experiencia que he llevado pues son distintas cosas pero yo creo que lo principal para que después se denoten los valores es en los chicos denotar esa unicidad o esa parte de los chicos que te hace único pero no solamente para quedármelo yo sino para mostrarlo a los demás y cómo esa parte que nos hace únicos puede tomar forma y puede ir cambiando el exterior cómo puede entablar un diálogo cómo puede empezar a crear cierta conciencia y cómo los jóvenes pueden ir construyendo mostrando eso que los hace únicos a través de las pasiones, ¿no? Sí. A través de todo eso que los hace y cómo pueden ir construyendo para ir cambiando las comunidades, la sociedad Sí, que el arte resulta ser extremadamente importante ¿Cómo es el proceso de todo este encuentro estudiantil? Es decir, ¿qué actividades hay? ¿Hay pláticas? ¿Hay talleres? ¿Hay sorpresas? Que no vamos a ahondar mucho en eso porque son sorpresas y las sorpresas no se dicen, ¿verdad, Paloma? Exacto. Bueno, la idea general de este encuentro es promover, como su palabra dice, el encuentro entre jóvenes de diferentes culturas en el que van a compartir sus tradiciones, sus costumbres, la cultura de cada país van a trabajar en lo que es para ellos la agenda mundial actualmente, ¿no? O sea, van a compartir todo esto y platicar sobre qué es lo que les preocupa cómo funcionan las cosas en cada uno de sus países y finalmente en el cierre del encuentro lo presentarán a las máximas autoridades del gobierno mexicano. Estos puntos que van a tratar respecto a las preocupaciones que hay en cada país son absolutamente libres. Sí. Es decir, no hay una... pues no está trazado el tenemos que hablar a lo mejor de política. No, para nada. De hecho, van a realizar escuelas de arte, de juego, de fotografía, de pensamiento y ahí los chicos se van a expresar. O sea, no tiene que ser necesariamente como problemáticas sino cómo ven cada uno la realidad de sus países, sus costumbres, la riqueza cultural de cada uno compartirlas durante este encuentro. Y digamos que entre todos llevan a cabo este documento al final decías que se lo llevan a las máximas autoridades de cada uno de los países con la esperanza de que se haga al respecto, ¿no? O sea, de alguna forma es involucrar a los jóvenes en la solución más que en la problemática. Exacto, y darles la oportunidad sobre todo a los jóvenes de que sean escuchados, ¿no? De que puedan compartir sus inquietudes. Sí, bueno, y además tienen actividades muy padres yo estaba viendo, tampoco las vamos a contar porque no se trata de spoilerarles todas las sorpresas que hay, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánta gente se involucra? Y esta vez va a ser en México, ¿no? Porque ya nos contaban, ya fue en Roma, en Argentina, también me pareció. Exacto, el año pasado fue en Argentina. Muy bien, y ahora va a ser en México. ¿Cuándo y cuánta gente va a participar? ¿Cuántos estudiantes? Pues van a ser 250 estudiantes de 26 ciudades del mundo y va a ser del 28 al 31 de octubre. Ah, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina. Ahora, en cuanto a los estudiantes que participan, ¿cómo es que se integran a las actividades? Es decir, te tienes que inscribir o de las mismas escuelas escogen quién vaya a representarlos. Porque además me parece muy interesante esto de que hay estudiantes que van a esta convención, por llamarlo de alguna forma, que ni siquiera han salido a veces de sus pueblos, ¿no? O que es la primera vez que tienen un pasaporte, la primera vez que suben a un avión. Cuéntenme un poquito. Pues, uff, es que yo lo vivico igual, entonces es muy agradable contarlo, ¿no? Cuéntame. Pero, por ejemplo, la mayoría de los chicos o en su totalidad de los chicos que van a participar son chicos que ya habían participado en algún otro programa con anterioridad. Entonces, muchos chicos son cuestiones de, no sé, van a venir unos chicos de Oaxaca, por ejemplo, con los que yo ya trabajé. Entonces ya hay como que cierto conocimiento de la forma de trabajar y es como seguir construyendo sobre la que ya estaba. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos que nosotros al decir yo quién soy, no soy lo que hago, no soy esa mochila que digo, no, yo soy Alan y hago esto y voy para acá, sino soy lo que mis pasiones, soy lo que me inspira y soy eso que me levanta día a día. Entonces buscamos que los jóvenes también tengan eso y ver esa forma, ¿no? Empezar a descubrirnos a través de nuestras pasiones antes del hacer. Yo me descubro, yo me deconstruyo y busco construir a través de un diálogo con los demás. Alan, cuéntame algo. Tú que estabas diciéndonos que desde el principio, bueno, que fuiste voluntario, fuiste creciendo, agarraste camino, digamos. ¿Cómo cambió tu vida desde esa primera vez que estuviste en esta actividad hasta ahora? Ay, es interesante porque muchas veces te preguntan ¿y qué es Escolas? Y entre tantas definiciones que hay, muy institucionales, otras muy filosóficas, es un cambio totalmente, ¿no? Principalmente es un cambio de mucho amor, yo lo diría, en un sentido que es un espacio en el cual puedes ser tú mismo sin tener alguna causa. Muchas veces yo quiero ser esto porque busco un objetivo, pero aquí es el soy porque me gusta hacerlo y fin. Entonces es un espacio donde puedes ser muy libre. Entonces, pues yo ahorita estoy estudiando la facultad, entonces pues primero entras con cierta visión, ¿no? Entras a Escolas y, bueno, pues se te abre una forma de ver las cosas y todo, tu día a día y esa rutina, desde que vas en el camión, en el metro, desde que estás con tu familia comiendo, ves las cosas distintas y esas cosas pues para mejorarlas o para ver de qué forma podemos construir esa paz y esa armonía, creo. Eso lo empiezas a ver en tu día a día de forma muy cotidiana. Y es que a veces, bueno, no nos acordamos que ser jóvenes es un poquito tormentoso porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que sentir, qué plan de vida debemos seguir. Tú, Paloma, que lo has vivido de cerca, has visto la vida de mucha gente cambiar e inclusive de países, ¿no? Los países que sí se han atrevido, pues, a el riesgo, a tomar el riesgo de si tomar en cuenta estos consejos que ustedes hacen gracias a este encuentro estudiantil, ¿no? Sí, la verdad es increíble. O sea, ves como es un movimiento que cambia tanto, ¿no? Que llega a tanta gente y en tantos países con culturas tan distintas, con gente tan diferente, que la verdad que es riquísimo. O sea, es un cambio muy grande y muy bueno, la verdad. Claro. ¿Escolas por qué cree que los jóvenes pueden cambiar el mundo? Porque Escolas cree que el mundo está en manos de los jóvenes. Entonces, ellos pueden empezar, no solo hay que esperar a que sea en el futuro, sino desde ya pueden empezar el presente a cambiar. Totalmente. ¿Dónde podemos tener más información sobre este encuentro estudiantil? Para a lo mejor en las próximas ediciones, me imagino que para esta edición ya no habrá lugares, pero para las siguientes que toda la gente que nos esté viendo, que estén interesados, se puedan seguir. Exacto. Sí, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Escolas Ocurrentes, y en nuestra página web, que es www.escolasocurrentes.org. Perfecto. Pues ahí estamos en contacto. Gracias a los dos por esta visita. Y muchas felicidades por hacer un evento tan, tan padre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vámonos ahora del otro lado del estudio con información nacional e internacional.